Hola a todos y bienvenidos de vuelta a SimpliSudo y cuarenta y dos, vamos a seguir adelante con todos los que nos quedan. Vamos, empezamos con, vamos a darle otra vez, siempre cuando me inicio, me empieza a asociarse en la mente, vamos a irnos a la media, vamos a seguir adelante con que me inicio, me empieza a asociarse en la mente, No, no, aquí podemos... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no...